Aprovecha que el buen fin está en Electra. ¿Cómo explicas un derbi sevillano a la asociación mexicana? Creo que hay pocas palabras para poderlo escribir, es algo que se vive intensamente. La gente de la ciudad se separa totalmente. La semana previa es de mucha expectación y la semana posterior también. Muchos veces hasta de burlas entre los aficionados. Es un partido que se espera con una gran intensidad.